del Real Madrid. Rodrita, ¿cómo estamos? Hola, aquí estoy en Valdebebas, recién salido de la rueda de prensa y nada, muy contento porque me acaban de dar la noticia de que voy también a la final de Europa League. ¿Pero también a la de Champions también o qué? Sí, sí, sí. O sea, en la final, el otro día en semifinales, acaba el partido yo que estaba loquísimo ahí y de repente me mandaron por el grupo y dijeron, Picón y Rodra vais a la final de Champions, vais los dos. Entonces yo, joder, fue otra emoción más y digo, madre mía. La verdad que súper contento, estoy ahora lo único, me he tenido que dar de alta en las páginas estas de la UEFA para registrarme y tal, con la acreditación, que es un poco lío, sobre todo por eso, porque yo no estaba registrado de nunca y por eso estaba ahí ahora un poco con eso ahí a tope, pero nada, súper contento. Joder, la Europa League, es verdad que con el Leverkusen, claro, ya tengo mucho vínculo, que estuve allí y de hecho allí también, me acuerdo que me lo dijiste tú, de poder ir para allá y quedarme contigo y los del Leverkusen me lo habían dicho también, me habían dicho, oye, si vienes para acá, avísanos que hacemos un apaño o lo que sea, tal. Entonces, claro, ayer pues de repente pasan, yo con la de Champions es que ni se me había ocurrido, digo, con la de Champions ya, pues suficiente. Pero no, no, me acaban de llamar justo antes de entrar a... A Londres con pasaporte, ¿eh? Sí, estuve en Manchester, o sea que ahí es lo que no todavía. Lo único es, a ver, a ver ahí lo de las acreditaciones, porque, claro, pedí para que me dieran de alta, me dieron de alta ya ayer, tengo que subir ahora los documentos, espero que no haya problema, porque el deadline de la de Europa League es el domingo, me da miedo aquí en fin de semana, a ver, pues me iba a ir ahora, que me voy a Granada, voy mañana al partido, iba con mis amigos y me iba a ir ahora, pero yo creo que me voy a ir mañana porque quiero dejarlo esto solucionado. Bien hecho, bien hecho. Tío, previsor, como yo, yo ahí ando batallando para las entradas para... Claro, sí, lo tengo en mente todo. Sí, sí, o sea, estoy, no estoy, ninguna piedra sin dar la vuelta, estoy dejando y bueno, hay gente ahí que me está echando una mano y tal, y ahí estamos ahí, ahí estoy esperando, me imagino que de una manera u otra conseguiré las tres que necesito yo, pero bueno, ahí iremos poquito a poco. Joder, acuérdate de la última que nos conocimos, bueno, no nos conocimos ahí, pero era cuando nos conocíamos de poco y, joder, fue la hostia, yo fui sin entrada, o sea, antes de que empezara la final me volví y vi la Champions, la final con mis padres, con mi familia y con mis colegas y luego estuve en Tivele y la gente se creía que había venido en un charter de la final para llegar a Tivele. Pues yo creo que son cosas que, joder, es que es un recuerdo para toda la vida, yo creo que ahí sí que merece la pena meterle dinero o lo que sea, pero pues gracioso, sí, o sea, fue la hostia. Y nada, me lo decía Mario. Ese no fue el día de la pichilla, ¿eh? Me lo decía Mario, que se lo contaba Mario el otro día y me decía Mario, y dice, joder, dice, la última final de Champions, que fuiste tú ahí a hacer poesías por ahí y en esta que te mandan y ahora le he dicho también lo de la Europa League. Porque está José Lu, porque está José Lu, ha pasado de aficionado a jugar. Eh, flipas, ¿eh? Eh, José Lu, eh, ¿quién dio? José Lu y tú, José Lu y tú, José Lu y tú, respecto a Upgrade, respecto a hace dos años, ¿eh? Ey, ¿quién dio el fichaje José Lu, tío? Ahí está, ahí está. Bueno, venga, venga, que hay que ir al lío. Del partido ya yo creo que no vamos a hablar, pero has estado en la rueda de prensa. He leído información que creo que firman Picón y Matilla sobre lo que decías tú aquí hace el viernes pasado o el anterior que huele a Courtois, la final, y que ya lo teníamos claro. Eh, ¿qué chacas de la rueda de prensa? Lo de Chouameni, ¿hemos podido investigar ya si ese pesimismo del club es acorde con la realidad? ¿O están colándonos la otra vez? Venga, hándose un poquito de reporterismo antes de ir a las infamias. Vale. Claro, hay que saber que en el Madrid todas las lesiones te las dan con un tono pesimista siempre. Yo por lo que ha dicho Ancelotti, yo creo que hay pocas opciones de verdad que pueda estar y más para competir de titular. O sea, yo creo que titular está descartado Chouameni para la final. Creo que va a jugar Camarinda. O sea, y creo que va a jugar Nacho. Viendo cómo está todo, que Nacho ha cumplido y ha hecho unas eliminatorias muy buenas. Nacho creo que se ha ganado el puesto ahí. Y, pues joder, teniendo duda si se viene un jugador lesionado, que si llega va a ser forzándolo. Yo creo que sí que va a poder llegar. Yo creo que sí. Pero a lo que te voy, claro, es muy buen punto. Lo que es evidente es que no va a jugar en todo mayo ya. Claro, eso sí que no. Entonces, ahí está el tema. Yo creo que sí que llegaría a una final, pero teniendo tantas opciones como tiene el equipo ahí, creo que no va a jugar. O sea, a lo mejor irá en la lista tal, pero nada. ¿Modric Cross, Last Dance, descartado? Sí, no, no. Yo creo que está molando además esta nueva versión de los dos. De una parte uno, luego sale el otro, ¿no? Sale Modric ya un poco en frasquitos de Colonia. Y lo ponía el otro día en el este con los pómulos. Tiene pómulos de Rolling Stone, Luca Modric. Como los Rolling. Tiene unos pómulos así. Y, bueno, luego cosas que extraí un poco de la rueda de prensa. ¿Esa es tuya? ¿Esa es tuya? Pues yo creo que la he leído. Yo no sé si en Modric, pero había leído de alguien de pómulos de Rolling Stone. Y me pareció buenísimo. Yo no sé si fue a Hughes. No sé a quién fue. Este año estoy leyendo mucho a Hughes. Y me está pareciendo espectacular. O sea, un tío súper recomendable. Y, bueno, de la rueda de prensa. Lo que he extraído un poco. Me ha sorprendido el cariño que ha tenido con Kepa. Que le ha abierto la puerta incluso a poder jugar algún partido. Otra vez. Esta de temporada ha abierto la puerta. Y luego, bueno, que se habló el otro día que infiltraron a Bellingham. Ancelotti ha dejado muy claro que no ha tenido ningún problema físico. Que su último problema ha sido una gastronteritis o un problema, un virus estomacal o algo así ha dicho. Entonces, ahí, pues, él ha dicho que no tiene ningún problema físico. Ha sido un poco lo propio. Dice el inspecteur. Por cierto, inspecteur. Si tienes algo de entradas o así, a ti te tengo que escribir también. Ya digo que estoy ahí por todos los caminos. Dice el inspecteur. Avisa Rodra que Hughes es un poco de derechas. Ya, lo sé, lo sé. Pero a mí me cae bien esa gente. No, no, claro, claro. Somos gente abierta. Joder, somos gente abierta. A mí me caen mejor los de derechas que los de izquierdas, tío. Sí. Bueno, ya te irás dando cuenta. Igual hay esta esperanza para ti. Tengo cinco por ahora al inspecteur. ¿Cinco peticiones o cinco entradas? Si, ¿dónde hay ahí? ¿Dónde hay ahí? Si es que al final, ¿dónde hay ahí? Tengo que escribir yo también al inspecteur. No para entradas, pero para otra cosa. No me pises esto. Que tú llevas con el nego. Yo voy pagando. Tú vas cobrando. No me pises, ¿eh? No me pises. Ni me... Apellido compuesto. Ni me subas el mercado, ni me líes. No, no, tranquilo. Que mira, mira el otro día ahí el Guillermín ya. La entrada aquella de la Laurita. Ya la ha presentado a otros. Si la Laurita para esto, para esto la Laurita es muy abierta. Ya ha vendido la que tenía. Bueno, lo de la rueda de prensa, cariño, con qué pata. Lo de los porteros, bueno. Y luego otra cosa de entreno, que bueno, son tonterías, pero bueno, pues cosas que al estar te das cuenta, ¿no? Al llegar, hoy había muy poca gente, los periodistas. Y además era un ambiente como súper distendido, mucha calma, muy contentos todos. ¿Os ponen un cafetito o algo ahí? Unas pastas, unos manolitos de esos de morata. No, yo he ido... El otro día dieron cena, que yo nunca había estado, porque en los días de Champions sí quedan cena. La prensa estaba muy buena, de Mallorca. Que, por cierto, Mallorca, que tienen con pastelería Mallorca, todo el catering y tal del Bernabéu. ¿Tenía? Acaba en junio, lo pillan ya los americanos en junio. Eso es. Que yo me llevo muy bien con el que lleva Mallorca, por ejemplo, en el Madrid Open, me llevo súper, súper bien con él y siempre me daba de comer allí. Bueno, y aquí cosas que te das cuenta de verla en el entreno. Como había tanto silencio y se escuchaba tanto, los jugadores estaban hablando tanto hoy, se les escuchaba. Y he escuchado en un momento hablar a Lucas Vázquez, a Carvajal y a Kroos, que estaban repasando eliminatorias pasadas de Champions. Estaban hablando de una del Milan. Estaban hablando ahí en plan, ¿te acuerdas de esto? Y dice, joder, me acuerdo, el puto Milan, tal, no sé cuánto. Estaban ahí diciendo. Pero de cuando ellos eran jóvenes, porque esta generación no la juega contra el Milan, ¿no? Claro, no tengo ni idea. Yo creo que eran pasadas de, no sé, yo no he llegado ya ahí, pero les he escuchado eso. Y luego he visto que estaban pegándole una vacilada Vinicius, Militao y Rodrigo a Rüdiger, que no veas en el rondo, pues ha debido él perder un paseo o lo que sea. Y le estaban vacilando que no veas. Y bueno, son ahí detallitos que ves, pues al estar aquí y tal. Y nada, eso me cuento del entreno. Bien, bien, bien. De los entrenos suele ser... ¿Hablan de fútbol y se vacilan entre ellos? Es la noticia de hoy, ¿no? No, no, es un detalle, joder, ¿no? Es que está la gente, está Infamias Premium. Este tío es histórico. Bueno, bueno, pues conversación que tenían ahí. Rüdiger es un poco como... Se ríen de ellos porque saben que es un ogro bonachón de estos, ¿no? Entiendo, claro. Sí, luego dicen que él, en su vida persona... A Rodrigo lo plastifica, si quiere, ¿eh? Lo plastifica. Lo va a salvación un momento que no se entera. Bueno, como de la mitad de los partidos, que tampoco se entera. Hostia, qué grande. Pues sí, y nada. Y luego, pues bueno, ¿por dónde quieres que empiece? ¿Por este? ¿Va a ver lo más reciente o tal? Vamos aquí con las infamias. A ver qué tengo. Sí, he anunciado ya un par de ellas. O sea, vamos con mucho... Venga, vamos con lo de Mbappé esto. Que aquí llevamos... Creo que es el periodo en el que menos se ha hablado de Mbappé en clave fichaje desde que tal. Pero que se está hablando de su último partido en el Parque de los Príncipes de la temporada, ¿no? Eso es. A mí me avisaron a principio de semana que se lo puse en el grupo en plan que iba a ser un fin de allí que se previó a explosivo porque es el último partido de Mbappé en casa, en el Parque de los Príncipes. Entonces, como es un club tan disfuncional, como comentas tú siempre, el jugador también que puede sorprender con cualquier cosa, en el Madrid están un poco moscas, aunque creen que no va a pasar nada en plan que les pueda joder demasiado. Pero dicen, a ver si este tío se va a ir de la lengua ya y va a decir qué tal, o a ver si en el propio PSG dicen que va a ir al Madrid directo, yo qué sé. O sea, hay un poco ese temor de decir, a ver si la lían tanto el domingo en la despedida, porque eso es lo que cuentan desde París también, que va a ser su despedida, a ver si la van a liar. Y aquí, la previsión que tienen en el Madrid es cuando acabe la temporada anunciarlo y todo con calma, pero a lo mejor se precipitan los acontecimientos. Yo he preguntado en el club, en el club no tiene ninguna previsión de sacar nada ni tal, o sea, hasta final de temporada, como nos vienen diciendo desde hace meses. Pero está ese run run de decir, a ver qué pasa, a ver que no la líen. Te preguntan por aquí, yo estaba reforzando lo mismo, Glenn Quagmaier, ¿qué problema habría en que lo diga? Más es un tema de logística que de otra cosa, porque creo que ya es un secreto a voces, en plan todo el mundo lo sabe. Pero el domingo, que es la celebración del Madrid, pues con toda la gente que tendrá organizada para trabajar ahí con la celebración, las piezas que sacar, un poco un tema del club de cómo operar, pues que si ya tienen que operar también sacando algo de Mbappé o reaccionando a algo que ocurra ahí de Mbappé. Que no quieren los chavales de redes trabajar en domingo, entonces me estás diciendo, o me estás contando. Pues andan ahí un poco moscas. Rodra, ¿esto te lo han contado en el club? O algún amigo tuyo que trabaja en redes te ha dicho, ¡hasta qué putada como fichera Mbappé que me tienen de guardia! ¿O cómo es esto? Que hay que poner dos posts, hay que poner dos posts, si viene o qué. No, bueno, joder, pero los clubes estos tienen un plan muy marcado y con una cosa de tal calado. Pero bueno, yo ahora entiendo que si él hace algún anuncio, el Madrid no va a decir nada, ¿no? Ahí ya no llego, no sé. O sea, a mí lo que me han dicho es que no tienen ninguna previsión, que no les han avisado de nada y bueno, y luego gente más alta en el club te dicen que no creen que vaya a pasar nada, que la vaya a liar parda, porque ellos dicen que él tiene contrato hasta junio y que hasta junio no va a decir nada de dónde va a ir o de qué va a pasar luego o qué tal. Oye, mira, ya, ¿no? Mbappé en realidad tampoco tiene mucho más misterio, ¿no? No tiene mucho. Me están preguntando aquí, yo no lo he leído, pero dice Vergara91, pregunta por la noticia de relevo, me imagino que no será tuya, me imagino porque si no me lo hubieras dicho, me refiero, del plan para recuperar a Bellingham físicamente para la final. Yo no estaba al tanto de eso. No, 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 no. Yo, el que es que porque te río, no, no, no. Bueno, o sea, es que lo que ha comentado Ancelotti es lo último que yo sé, que no ha tenido problema físico alguno y tal. Lo que sí que ha dicho Ancelotti también en rueda de prensa es que va a dar días de descanso a los jugadores después de los partidos. O sea, que va a dar más días de descanso de los que ha dado durante la temporada porque ha sido muy larga y que quiere que descanse más. Luego, en el tema de cómo va a rotar, lo ha dicho también Ancelotti, que Bellingham va a ser... Roderita, abriendo relevo, abriendo relevo. Ancelotti tiene la fórmula para recuperar a Bellingham en Wembley, pero hay que convencerle una mini pretenda. Una mini... Ah, este es de hace 30 minutos, Nadie, picón y matilla, tal, no sé qué, un solo esfuerzo, bla, bla, a menos el segundo tramo, Dolores en la rodilla, tal, están haciendo ahí ese background. Asegura encontrarse bien y pide jugar siempre que se pueda. Por eso Ancelotti, le dijo a Ancelotti que quería viajar a Noeta, su lenguaje que recurre por alta, a ver si vamos ya aquí un poquito al lío, los datos de kilómetros y esfuerzos de alta intensidad, esta segunda parte del ejercicio han superado en algún partido los registrados a los primeros meses, comentaba David algo de esto, me acuerdo un día, análisis, conclusiones, un diagnóstico completo de la situación, saben que ha jugado mermado, controlar el volumen de trabajo y poner especial énfasis en los procesos de recuperación, fisioterapia, descanso, nutrición, no quedarte a cerrar la gala de los laureos, un lunes random, sumará minutos en los cuatro partidos que quedan, empezando como titular, pero lo normal, en alguno de ellos, pero lo normal es que también descanse, se medirá su participación, los técnicos se guardan la posibilidad de organizar trabajo específico, alto ritmo competitivo en Valdebebas, tal, si resulta necesario, lo más difícil, convencer a Bellingham que quiere entrenar siempre, jugar siempre, es un poco la, tiene mucho sentido todo esto, esta información de Picón y de Matilla, claro. Sí, o sea, poco que comentar ahí, yo también creo que es un poco lo que se espera, o sea, es el plan que se espera con un jugador que viene, ya no cansado, sino con una carga en la temporada brutal y que ha tenido lesiones, además, que ha sufrido lesiones en cada parte de la temporada. 3.900 minutos ponía por ahí. Entonces, bueno, es normal y yo creo que irá alternando, como bien dice ahí, alguna titularidad, luego otro partido que jugará unos minutitos del final, como el otro día en Cádiz, bueno, ese es el, vamos, a muerte con lo que han puesto mis compañeros, no era de los temas de mi menú, no, el pico. No, bueno, lo ha preguntado el chat, lo ha preguntado el chat. Te voy a saltar a Alfonso Davies porque marcó en el Bernabéu, dejó ahí su sello, un gol que, oye, pues podía haber sido definitivo en otro escenario de partido. ¿Tenemos alguna novedad? Él dijo, le preguntaron si su futuro estaba ligado al Madrid o algo así. Creo que, bueno, fue bastante político, evidentemente, dijo que está hablando con el Bayern, tal, tal. Sí, bueno, aquí el tema, sí que es verdad, pude confirmar también con el club, lo hablé también con Mario, el tema de, eso lo sacó también Picón, en relevo, que había un parón, ¿no?, en todo el tema este de Alfonso Davies con el Madrid, este parón también viene motivado porque el Madrid y Davies más o menos habían acordado todo ya, ¿no?, en plan que Davies quería venir al Madrid, que el Madrid le quería, había habido un parón que también podía estar motivado por eso de, oye, el Madrid también tiene que jugar con el precio del fichaje y a lo mejor ahora, pues que parece que no está tan a tope, lo puede bajar un poco más, bueno, pueden ser también motivados por estas cosas. Yo pregunté en el club y me dijeron que, es que también es verdad que en el club, con mucha gente de la que hablo, también me lo dicen que sí, que Davies, que es el plan y tal, pero decían como que sí, pero que era difícil, que había que pelearlo, y me volvieron a decir lo mismo, que era difícil, que había que pelearlo y tal, pero yo creo que, yo creo que va a venir Alfonso Davies, con lo que me han contado también, estos últimos días que he hablado, con el partido que hizo allí, que mucha gente del club hizo lo típico de decir, que este es el jugador, o sea, este es el jugador. Con el que hizo aquí. Eso, eso, con el que hizo aquí, en plan, joder, al final sale y te hace un gol, vamos, o sea, un gol espectacular. Sí, espectacular. Fue de lo más destacado para mí del Bayern, o sea, que cada vez que se lanzaba para arriba. Lo metieron de extremo, claro. Le metieron de extremo. Él llega al Bayern, fichaje de Canadá y tal, llega siendo extremo. Y de hecho, por un tema de cambio de posición de un jugador, no sé cuál era, no sé si era por lo de Alaba, por lo de Alaba, que le reubican y acaban retocando piezas y por eso bajan a Davis a la posición de lateral. Pero él firma como extremo por el Bayern. Claro, dicen que la MNS juega de extremo, evidentemente, claro, este chaval vino jovencico, jovencico, ¿no? De Canadá. Sí, sí, sí. Y bueno, él aparte se lleva muy bien con Alaba, yo creo que lo he contado yo aquí contigo, que han hablado muchas veces sobre cómo era la vida en Madrid, que Alaba ha hecho un poquito de Cicerone también ahí, ¿no? De mediador, incluso en el Bayern se han llegado a molestar un poco con Alaba, decir, oye, en plan, esto no, estás metiendo aquí, no sé cuántos. Y bueno, y luego, a mí me daba mucho miedo en el Bayern, otro jugador que el Madrid también le tenía siempre en la lista, que también lo he contado aquí contigo, que era Matistel, que a mí me parece que se equivoca sacando a Xopo Mottin en vez de a Matistel en los minutos finales, me daba vértigo total que saliese Matistel, porque a mí yo creo que es un juego muy interesante. Y nada, igual el tema... Estaba mi sección, donde es el partido, estaban con eso mismo, menos mal que no ha sacado a Matistel. Hostia, ¿de verdad? Nada, gilipollas, jajaja. Hacía tiempo que no me la colabas, pero nada, ya sabes que es 100% de acierto que me la colo. Y también está siendo el Madrid, ¿no? Que también lo sigue el Madrid, el chico este. Bueno, yo no sé, yo creo que ahora ya... Ah, vale, vale, vale. Este era un tío que le tenían, que era Hendrick o él, y decidieron que Hendrick fue Juni el que... Ah, es verdad, sí, lo contaste, cierto, cierto. Y nada, y ese es el tema, Davis, yo creo que va a venir, que va a venir este verano, o sea, yo sigo pensándolo. Sí que es verdad que ha parecido lo de Lenny York, que a principio de temporada no era una opción clara, o sea, yo no sé si le tendrían rastreado antes de esta temporada tan buena que está haciendo, pero es verdad que es el elemento que ha cambiado un poco ahí el mapa, y bueno, si quieres... Pasada de Nat, ¿no? De Miguel Gutiérrez, por cerrar el lateral y vamos así con este orden. pues de Miguel Gutiérrez, yo lo último que sé es que el otro día, cuando ya se clasifica el Girona matemáticamente para Champions, en el Girona todos, Michel, Quique, Carcel, todos van a Miguel y le dicen, Miguel, por favor, quédate un año más con nosotros en Champions. Es lo que le están intentando convencer y están ahí. Entonces, a ver ahí el Madrid que dice, porque ya sabéis que Miguel, su prioridad es ir al Madrid, cuando sea el tren del Madrid pasa una vez... Probarlo, ¿no? O sea, como han hecho Brahim, Fran... Eso es, o sea, además estos casos son... Mira el caso de Brahim, tú lo has dicho muy bien. O sea, Miguel, además él sabe y cree que puede ser jugador del Madrid, pero... Y quiere aprovechar a muerte. Dime. Si se queda otra temporada, esto recuérdamelo a mí, y seguramente a alguno del chat, o a muchos del chat, si se queda otra temporada, contractualmente, ¿cómo es la opción de repesca? Más barata incluso, ¿no? Creo que es incluso más barata, eso lo sacó, yo creo que se lo vi, que en las cantidades creo que se lo vi a José Félix, el primero, y era incluso más barata, yo creo, al año siguiente. Puede ser algo así, algo así. Eso, bueno, es una opción que a mí me parece factible. en torno a ocho, si no, o sea... No, este año serían ocho, o sea, este verano serían ocho, y creo que el año siguiente a lo mejor son seis, no lo sé, pero me sonaba algo ahí. Entonces, es una opción bastante a tener en cuenta la de que se mantiene, en la que juegue Champions con el Tirona, que va a ser muy bonito también, y el Madrid así se da un añito más en la cuestión de cómo resuelve el tema del lateral izquierdo, que yo aún veo la película, creo que el que peor lo tiene es Fran García, que yo creo que se le gustará una salida, y luego lo de Mendy, lo de Mendy es otra cosa igual, que está sin resolver, porque vale, en el cuerpo técnico le aman, yo le amo, o sea, me parece, no me resuelvo cada que sea importante esto, pero que es un tío que el madridismo, joder, se lo ha ganado. Bueno, 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 ahora es la calle Rodra, joder, o sea. Es decisivo este tío, lo ha demostrado, es un arma defensiva, decisiva, ¿no?, en eliminatorias Champions, pero, yo ahí ya no sé, en Florentino, José Ángel y tal, qué es lo que piensan, si llega una buena oferta por él, porque es un jugador además que, tiene el hándicap de las lesiones, y es la faena, entonces, bueno, yo creo que no las tienen todas consigo, desde el cuerpo técnico, de que se vaya a quedar, y yo ahí, pues, igual, pues, la persona que más controla un poco de esto, de los que pregunto yo, en esto, le pregunté también por otras cosas, y me dijo, bueno, ya sabes cómo son estas semanas, estos meses, en los que, todo cambia por detalles, que salen muchos rumores, y que todo cambia de la noche a la mañana, y ahí ya no te puedo decir más, porque tampoco lo sabemos nosotros, qué va a ocurrir, con casos como este, también le pregunté por Modric, y me respondí un poco ahí con eso. Bien, ¿quieres ir con lo de Modric ahora? Vale, pues, enlazamos con Modric. ¿Ha dicho José Félix algo hoy también, creo, puede ser? Sí, pero bueno, cuéntame, cuéntame lo que tienes tú. ¿Qué dirías diciendo? Bueno, yo lo que tengo, la parte del club, es que ellos, lo que mejor verían, es que Modric, acabase este año con el Madrid, es decir, que ya está. ¿En el club siguen en esas? En el club, los que me hablan a mí, es eso lo que a mí me deslizan, lo que pasa es que viene saliendo las últimas semanas, y es así, en el periódico lo han comentado igual, en relevo, que es que Modric cada vez más, por temas personales, empieza a ver con mejores ojos el seguir aquí en Madrid. Entonces, entonces, es un poco como está el tema de las dos partes, de que el Madrid, para aliviar un poco la plantilla también, por el caso de Guller, sobre todo, para que vaya creciendo en minutos, verían con mejores ojos que lo dejase este año, pero Modric cada vez más está por decir, oye, mira, renuncio al dinero que sea de fuera, que yo aquí estoy muy cómodo, tiene negocios aquí en Madrid también, como lo del tema del Padre, que está muy metido, él está muy feliz aquí, está, dicen, yo esto yo no lo sé, pero cada vez más contento con el rol en plantilla, que es, pues teniendo participación en partidos grandes, pero, como, siendo mentor de los chavales jóvenes, y un tío muy respetado en vestuario, y bueno, ahí está el tema. Y que están jugando todos los partidos importantes, aunque sea a medias horas o veintes. Sí, sí, y no lo está haciendo mal tampoco, está sumando, o sea que, bueno, yo creo que, a mí me cuenta la gente de Modric. Se quedan seis millones o cinco millones y medio, y se queda. Yo aquí te lo doy 50-50, o casi un poco más de que se va antes de que se quede. La gente de cerca de su entorno y tal, las últimas semanas a mí me contaban que el Madrid no le iba a ofrecer la renovación, y que ellos creían que se iba a ir, o sea que no iba a continuar. Bueno, con su entorno y que el día que estén citados para empezar la nueva temporada, que se presente allí con su coche y que le van a decir que no, que se vaya a su casa. Si lo ve muy negro, que haga esa, coño, que haga esa. Se lo recomendé a Azpi para que no le despidieran de la información.com. No vayas a hablar con los jefes después de esta pifia. Vete como si no hubiera ocurrido, aparece el martes, si se lian el martes y no te dicen nada, aparece el miércoles y ya lo irán dejando, 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 habrá otra cosa que sepulte tu pifia, aunque fue gorda, y la vida sigue, coño, y la vida sigue, coño. Es mejor inútil conocido que inútil por conocer. Pero nada, voy a hablar con los jefes, voy a hablar con los jefes, y de ahí directito para la cola del INEM. Venga, bien, bien lo de Modric, vamos a saltar de temita al tema de posibles fichajes. Bueno, lo de Lloro ya lo hemos tocado o quieres... Vale, sí, hablamos ahí con el caso de Mastantuno también ahí. Franco Mastantuno. Que es que hay veces, claro, que cuando entro contigo, que me da rabia porque hay cosas que me cuentan, pero que no te las puedo contar aún porque estaría mal que no las dijese antes en el periódico, que no es tal. Entonces hay muchas veces que digo, joder, este viernes, claro, no tengo tampoco mucho porque lo que tengo y lo que he estado trabajando no lo puedo contar. Claro, claro, claro. La gente no se da cuenta de eso, Rodra. La gente se lo pasa bien igual. Se lo decía a Mario también, y le decía, joder, hay veces que me da rabia porque creo que no le llevo cosas muy top a Iñaki con esto tal. Tu presencia, Rodra, hemos hecho algo integral de la sección, o sea, el contenido es importante, evidentemente, pero ya te digo, ya es una cuestión integral, que aparezcas aquí con tu sonrisa tal, la de Matistel que te he colado hoy, es eso, esto es una experiencia completa. Esto es como ir a un restaurante de esto, me alivia, me alivia. Me alivia, Michelin, algunos, pues lo de menos es la comida. Entonces, igual, Rodra, tú eres el diverso, un restaurante de esos del canal. Hay que verlo, hay que tener mente amplia, hay que ponerlo en viernes, evidentemente, hay que tener mente amplia para apreciar lo de esta sección, que no se descape, por cierto, porque no puedes estar la semana que viene, pero esas cosas, a ver si me puedo enterar con un poquito de anticipación, que no me tenga que enterar por la prensa, porque yo, este programa tiene una organización, no sé si te has dado cuenta, y aquí no podemos, o sea, un SMS, oye, el viernes tengo un lío, ya está, no salía nada. Bueno, Franco Mastautono y, ¿qué pasa con Mastautono y Lloro? Me los has puesto en el mismo a Franco y a, sí, porque, Franco y Lenin, ¿eh? Hostias tú, qué canteo, claro, pues mira, pues juntos en el pack de todo. Pues a ver, te los pongo juntos, porque son dos casos similares, en cuanto a que, los dos ya, nos ponen juntos porque entre los dos no hacemos una pieza de información, ¿no? Bueno, bueno, sí, sí puede ser. Bueno, el tema, que los dos ya han comunicado su deseo de que quieren jugar en el Madrid, y lo saben en sus dos clubes, o sea, tanto en River como en el equipo de Lenin y Lloro y en Francia, o sea, que era, que nos mataron a un rubia, es en el Lille, ¿no? El Lille, el Lille, el Lille, el Lille, me lio una vez con el Len, si a poco me come el Mostrenco. El Lille, vale, que qué pena que no fuese el Marsella, porque iría un rubia y estaríamos con él también allí. Se le han caído las dos finales, mira, al final, te dirá igual hasta más esta semana, a ti, las dos finales a las que podía ir, pum, vas, porque pasan los equipos a los que cubres o semicubres, como es el Leverkusen, a él podía ir a dos, cero de dos, él, dos de dos, tú. Espero que sirva para que le traigan ya de vuelta aquí a Madrid, que ya que hay eso de Francia, y bueno, bueno, te meto con estos. Ellos han comunicado ya que quieren ir al Madrid, y luego, te los pongo también juntos porque son dos que lo tiene muy claro el Madrid con ellos. O sea, lo de Lenin y Lloro, que lo venimos contando aquí, que el típico que dicen, talento generacional, que tiene que venir, que es este, que es el central de 10 años, por físico, por todo, tal, tiene que venir por momento. y con Mastantuono es lo mismo. O sea, ellos en el Madrid, yo creo que también va por un tema de que creen que tienen que llevarse a un talento argentina, que se los ha estado llevando el City últimamente, como se llevó a Julián, como se llevó a Echeverry, y bueno, entonces lo tienen claro, y son dos jugadores que además que son para el, bueno, creo que es más para el largo plazo más Tantuono, porque de hecho él es menor y vendría en dos años, como están haciendo, como el caso de Estebao, como lo de Hendrik, Hendrik mismo. Eso es, y bueno, está ahí, o sea, lo tienen claro con ellos, además tienen margen para hacerlo, porque el club está funcionando muy bien, y pueden ir a esas piezas, y eso, son dos que están claros, o sea, son dos nombres que todo lo que veas por ahí salir, y lo que vea la gente, es real, que les quieren, que están trabajando en ello, y que lo normal es que se hagan. A mí la de Lenilloro, yo pensaba que este verano iba a ser demasiado, pero parece que pueden ir a por ahí. te dicen que sí que podría venir el Franco Mastautono este, porque tiene pasaporte italiano, o... Sí, tiene pasaporte italiano, o sea, yo lo único que sé es que lo habían gestionado, que lo estaban gestionando, pero sí, de las primeras piezas que lo sacamos, lo tenían. Apuesta aquí CarlMV, que le inscriban con el Castilla, para que pueda debutar con el 36 en el primer equipo. Hostia, pues ahí estamos, a saber qué ocurre cuando venga este tío, va a estar divertido el tema. Y luego, pues con el caso de... Igual, oye, te digo una cosa, igual te digo una cosa, igual saca una ley, igual saca una ley, una ley de memoria histórica express, la PSOE, que no se pueda poner el nombre de pila, este muchacho, ¿no? Bueno, te puedes esperar cualquier cosa. Por eso, por eso, por eso, no voy a dar ideas, no voy a dar ideas que... A saber, pero bueno, me mismo a ver por doquier, la verdad. Hay una cosa, si tienen que rescatar mucho, o sea, ya más veces no lo pueden sacar al hombre de donde estaba enterrado, porque ya lo sacaron una vez. Si tienen que seguir ahí reavivando aquello, igual prohíben el nombre, el nombre franco o algo así, si ven que empieza a alcanzar eso... No sé, no sé, yo ya, tío, de este país ya... Cualquier cosita. Bueno, seguimos con Franco Mastautono y el otro chaval. Es que claro, es que el apellido... Es que el apellido, claro, es que es jodido, claro, se han juntado las dos cosas. Pero es apellido de jugador del Madrid, o sea, hay un tío que... Y nombre, y nombre de jugador del Madrid. Pues nada, y el caso este, que igual, al ser menor, que lo comparo ya, si quieres, te enlazo con Estebao también, lo que cuentan, es que en Brasil, que había los tres nombres que más se hablaban, uno era Hendrik, otro era Estebao, y otro era el del Barça, que no me sale el nombre ahora. ¿Cómo se llama el del Barça? Tigriño. Tigriño, pero ¿cómo se llama? Víctor Roque, joder, pues que te cuentan, todos los scouts de allí, toda la gente que está especializada en Brasil, tal, dicen, el Barça se ha llevado el peor de largo, o sea, pero de largo, o sea, Hendrik era... En el City lo han hecho dos veces seguidas. El Hendrik era el número uno con diferencia, que todos decían, este de verdad, o sea, siguen hablando de Hendrik, escuchaba ahora a Victorius, que hablaba de él y tal, yo claro, yo no le he visto apenas ahí jugar en Brasil, tampoco me fío mucho de lo que hacen allí en Brasil, hasta que no les vea aquí. Bueno, tú, pero la Libertadores, o sea, quiero decir, no vienen de Islandia, ¿eh? Yo, claro, no que me fío mucho en plan de que yo les quiero ver aquí, pero que es que yo me fío de lo que me cuentan los que ven Brasil, y lo ven todos los días, y saben distinguir entre Vinita. Sí, sí, el potencial. Que es que este es, que es la repera, o sea, dicen, es que de verdad, pero te dicen, oye, tenemos ganas de que venga ya para que lo veáis de verdad lo que es este chico, que vais a flipar con él, o sea, yo estoy igual con un hype tremendo, pero lo que te cuentan los expertos de ahí, o sea, de scout, de gente que lo cubre de verdad, o sea, y con Hendrik vienen todos estos meses flipando, y luego, de Estebao, hablan muy bien también, o sea, dicen que es un extremo, un extremo zurdo, de los que siempre va a regatear, muy habilidoso, muy finito, tal, te dicen que claro, que no es como Hendrik, o sea, que Hendrik es varios peldaños por encima, pero te dicen que sí que es un jugador que puede dar bastante más que Vitor Roque, además de Vitor Roque hablan de que es un segundo punta, que es una posición que ya prácticamente no existe aquí en Europa, en el Barça menos aún, y que es muy complicado este chico a ver que empieza a hacer goles, o que empieza a tener un impacto potente en Europa. Pero este va a Madrid no huele, ¿no? No, 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 o sea, eso ya te cuento lo de Estebao, a mí me lo cuentan, y desde el propio Madrid lo cuentan ya, que este tío que cuando le preguntas, oye, hay interés real por este tío tal, lo que te dicen es que este chico está firmado ya, está firmado en Chelsea. Mario contó algo así, ¿no? Joder, fue una pena, en plan, si lo saca Mario, pues no, no, está poniéndolo por aquí la gente, y me suena haberle leído algo en Instagram o en Twitter. Sí, 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 o sea, de hecho, la historia de esto, cuando yo le dije a Hugo, va al Chelsea, a los 20 minutos Mario lo publica, y entonces se lo mandé a Mario y digo, me cago en la puta, tal, no sé, pero bueno. No se lo pasarías a Mario antes que a Hugo, y te piso la noticia. No, 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 porque en eso ya empieza a tener ahí el gen de, joder, que quiero darlo yo primero, tal, y en esta, pues, yo sabía, yo lo sabía desde el lunes, sabía ahí que tal, pero no tenía lo del Chelsea, y el martes por la mañana me dan el Chelsea, y justo cuando tal, pues nada, salió. Pero bueno, me contaron alguna cosa, que por ejemplo, que del PSG han rechazado unos 40, 45 kilos, que ya fue el PSG, y cuando fue el PSG le dijeron lo mismo, que ya estaba hecho, que lo tenían hecho en el Chelsea. ¿Cómo se ha puesto ese mercado, madre mía? Buah, brutal, pero ¿sabes por qué? Esto te lo dicen igual, todos los ojeadores intermediarios dicen, todos andan como locos en copiar la fórmula de Vinny y Rodri, y no lo van a conseguir, porque como Vinny y Rodri, yo no creo que van a seguir. Algunos saldrán. Ya, pero en la dimensión de, al menos la de Vinny, en la dimensión de Vinny, es que Vinny te ha salido. Tan rápido además, sí, sí, con 23, 24 años. que lo comentaba con la gente, que lo bonito de su caso, es que Vinny llegó al Madrid, siendo un jugador que, muchas veces decías, que no juegue Vinny, o sea, que fallaba, que tal. Era muy joven, era la primera vez que veíamos algo así. El tío se ha hecho, se ha hecho balón de oro en el Madrid, eso es muy grande, joder, porque vino, sin ser Vinny, porque ahora Mbappé va a venir, y ya es Mbappé ya, pero es que Vinny vino, siendo un jugador que decías, ya no le veía, que Benzema tuvo el episodio ese con él, que falló mucho, que tal, y el tío se ha labrado aquí, él, su carrera, y se ha hecho el más grande, eso me parece que, con todos estos casos, ¿no? Esta generación, la de Vinny, la de Rodrigo, la de Fede Valverde, son jugadores que se han hecho grandes aquí, eso creo que le da un plus de grandeza al Madrid, y creo que eso explica también, Valida más el modelo también, y que explica también lo que está ocurriendo en ese vestuario, en ese vestuario que todos lo sienten mucho, y son muy madridistas, me dijeron esto también en el club, que incluso estaban ya buscando perfiles de gente que, incluso para otros departamentos, como que lo veían como un punto positivo, que fueran madridistas, que me parecía también curioso, y en los jugadores creo que cuenta también ese, mira, bueno, José Lu, que es el caso más tal, la historia de un aficionado que va allí, o sea, eso mola, que es un equipo de muchos años, que se ha hecho aquí, y que, pues luego, mira, la manera de creer y tal, a lo mejor eso suma un poco. Sí, sí, o sea, que van a querer madridistas trabajando, bueno, sí, trabajando en las oficinas y tal, ¿no? También, o sea, si se puede, bueno, claro, tiene sentido, tiene sentido, evidentemente. Momento estrella de la sección. Hostia, Iker Bravo. Pues nada, pues creo que queda poco de Iker Bravo en la sección, porque... Pero habrá un pequeño seguimiento, ¿no? De alguna que... Pero que además, igual... Tal cual, no, vamos, o sea, va a seguir... O sea, en nuestros corazones Iker Bravo va a permanecer, tío. Que, pues nada. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Iker Bravo, salvo Hecatombe, se va a ir del Madrid. Su destino más factible parece Italia, que son los que están yendo un poco más serio a por él. Pero bueno, es eso, que las horas contadas de Iker Bravo... Ahora va a dar más vueltas, va a dar más vueltas por el mundo que Froilanes, ¿eh? Oye, a ver qué ocurre. Oye, imagínate, imagínate que tenemos que hablar con él casi... O sea, de él casi cada... cada mes porque lo está haciendo muy bien y tal. a ver qué pasa. Pero a mí es que no me ha... O sea, se habla muy bien de... Sopra hablaba muy bien de él, ¿no? ¿Quién era? Potencial, potencial, sí, sí. Pero yo es que no le he visto tanta... O sea, un jugador para un poco llevar un poco la vida que quieres. Fuera del campo tienes que ser un crack absoluto. Y yo no le he visto esas condiciones de supercrack, yo no se las he visto tampoco. Es un chico que en juvenil a que le bajan... O sea, este chico, para lo que se decía de él, tenía que estar ya en primera división. Pues está dos peldaños. le bajaron, está en el Castilla y luego el Castilla al juvenil a... Y en el juvenil a ha sido una de las peores temporadas del juvenil a en la historia. O sea, no hay por dónde cogerlo. O sea, vale, sí, el chico tiene gol, el chico tiene calidad, pero para mí, nada del otro mundo. y luego aparte, pues tiene un físico muy tendente a ir un poco pasado y... De peso, de peso, de peso. Sí. Hostia, qué buena fue la de los pliegues, eh. Historia del canal. La deliste de... Eso, qué bueno. Historia del canal. Mira, los chavalitos estos de Ágora Fútbol están infameando ahí en papel. Despedida inminente. El Madrid, atento. Si es que marcamos agenda, Rodríguez. Marcamos agenda. Bueno, querido, te vas para Granada a hacer el partido entonces, ¿no? Sí, y no sé, no sé qué voy a hacer porque estoy ahí mosca con la acreditación, a ver si puedo resolverlo. Voy ahora para el periódico a ver qué puedo hacer ahí. Puedes hacerlo desde el coche online o tal, ¿eh? Ya, pero bueno, si puedo hacerlo ahí con... No, no, voy más seguro, voy más seguro. ¿Quieres que te lo haga Hugo o alguno de estos? Si por eso quieres estar... O te vales por ti mismo para hacer esto. No, no, me valgo por mí mismo. Eso es, yo creo que es algo bueno, bueno, no sé si es bueno de mí o no, pero que parece que soy más despistado de lo que soy realmente. Entonces, de nuevo sorprendo. Es que si fueras tan despistado como pareces, el coche ese estaría en llamas o algo así. Que no te extrañe que pueda... Claro, claro. No, el que está en llamas soy yo quien estoy asando aquí dentro del piso. Oye, te digo una cosa, te digo una cosa. A Guillermín le veo un paso más adelantado respecto a Viveza, porque un día entró en rueda de prensa, le habilitaron una salita por allí y el campeón... Estaba en mitad. Muy bien. Lo he pensado, pero yo creo que aún no estoy preparado para esos trotes. Pues ahí, Guillermín, os quitaron la acreditación juntos, pero uno va evolucionando más. Y dicen por aquí, y más generoso de lo que pareces también, o menos agarrado de lo que pareces. Ah, bueno, porque eso tengo ya en el... Tengo un póster ya de eso. Me estoy preparando para el cumpleaños edición 2024-2025, a ver qué se puede hacer ahí. Oye, nos vemos ya físicamente, igual ya en Dublín, si sacamos un rato, Porque el fin de que viene no estás. Hombre, la semana que viene, ¿por qué no estoy? Pues por algo que no puedes decir, porque es una sorpresa para... es verdad. Vale, vale. Pues que lo ves, esto no lo tengo muy metido en la esta. Vale. Contigo hay que estar atento hasta el último minuto. O sea, hasta el último minuto. Que esté yo más atento que tú. Hasta el último minuto hay que estar aquí. Madre mía, qué tensión. Esto es como pilotar un caza de combate, estar aquí contigo, para que no la cagues de una manera u otra. Bueno, querido. Bueno, muchos besos. Si te enteras de entradas, me avisas a mí. ¿Vale? Venga, Rodrita, querido, adiós. Adiós. Hasta luego.